¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a Diablo 1, nivel 12, episodio 13, ay yo que sé. Mira, un Platemil. Estos son de los más poderosos, bueno, de los que más defienden. Le compré uno al güey ese y me lo acaban de lootear. Aquí están las escaleas, por fin. Me puse a limpiar un poco antes de empezar a grabarlo. Me salió un Fire Drift de estos. Pero son fáciles de matar. En este creo que ya no salen esos güeyes que explotan. Au, pero salen estos que son muy castrosos. Uy, esos. Ah, no. Salió un jefe de estos y tenía 200 mil billones de vida. Me costó como media hora matarlo. Que qué bueno que lo hice fuera de cámara. Limpié la mitad del nivel 12. Y ya la otra mitad en el otro episodio. X, no sé. Me gustaría subirle más, pero... Ni idea. Mira, este es de Lore, ¿no? El Rey Negro. Ese libro es de Lore. Desgraciados, castros. Ay, bueno. Wow. No puedo castrar eso. No, por favor. No hay muchos. Y no es que sean muy fuertes o algo así. Pero cómo tienen vida y resistencia y daño de lejos. Son muchos. Oh, y llega por atrás. Oh. Qué injusto. Eh. Ya cuando suba de nivel voy a subir pura vitalidad. Estad. Ya tengo los stats. Bueno, me falta un poquito de destreza. Porque si recuerdan, para poder usar este arco. Tengo que equipar un anillo. Ay, pues ya casi. Me duele un poco la garganta de estar narrando tantas horas. No sé cómo la gente aguanta. No sé. Tal vez deba relajar un poco más mi garganta a la hora de narrar. Ja. Déjate. Déjate llevar, perro. Hale y sacrificio a Diablo. Lorde de terror y destruyente de souls. Cuando me enojé a mi maestro desde el sueño. Él intentó tener forma de tener una forma de mortales. Eso es importante para el Lorde. El Rey Leoric. Se volvió loco porque Diablo intentó entrar al cuerpo de Leoric. Y así encontré al niño Albrecht para ser perfecto para la tarea. Mientras el buen rey Leoric fue dejado maddenado por Diablo. Yo he suicidado a su hijo Albrecht. Y lo trajo antes de mi maestro. Señor, ahora me cuento de llamar a Diablo. Y me pregunto que me voy a ser recompensado. Cuando él finalmente emerge como el Lorde de este mundo. Te va a matar igual que a todos, bro. Es un demonio. Nunca leíste el Necronomicon. Pero ¿Quién fue quien escribió ese libro? ¿Quién fue el que despertó a Diablo? Lo averiguaremos en el siguiente capítulo. ¡Au! ¡Chaf! ¡Castrosos! ¡Castrosos! ¡Débiles y castrosos esos minions! ¿Qué onda con este Platamail? Es lo mismo que este. El que compré. ¡Qué chafas! ¡Woohoo! ¡Uy! Y ese güey que está con un brillo verde. ¡Qué pedo! ¡Castros! Un poco de mana. ¡Ay! Fue demasiado poco. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Maldita sea! Ya casi terminamos el nivel. ¡Ay! Se supone que debe de haber una quest aquí. ¿No? Me desbloquearon varias. Entonces no sé. ¿Qué onda con los brillos verdes? Estaba viendo que hay un juego que se llama Toongeon Keeper. Que tal vez juegue después de esto. Estoy arreglando la marita bocina que hace ruidos. Con el enchufe. Me vomitan encima, bro. ¡Muchos ácidos estúpidos! Ni siquiera les hago tanto daño con el muro de fuego. Pero me gusta echarlo. Ve. ¿Qué onda con el ácido? Solo te haces daño cuando... Te disparan y te quedas ahí en el mismo sitio. Conocimiento y... Al costo de ti mismo. Incrementa la magia temporalmente. Necesito vitalidad. Bueno, soy un arquero. No necesito tanto. Pero también es un poco molesto. Mira, si el nivel 3... Aquí hay mucho oro. Me van a... Cocínense. Y subí de nivel. ¿Cuántos subo... De vitalidad? Si le pongo todos los puntos. A ver. Averigüémoslo. Tengo... 109. Ahora tengo 114. ¡Wow! Una basura. ¿Qué hay aquí? ¡Hola! ¡Qué dragón! Te diviertes. Te diviertes en tu jaula. Que ustedes mismos se crean. Para ustedes mismos. Scroll del Guardian. Yo que sé. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, mira! Debí haberlo guardado para un jefe. Serían perfectos. Pero nunca supe qué hacen. Si no los usas. ¿Cómo vas a saber? Pues la lógica. ¡Ah! Ya casi. Pues ya. Yo creo que ya podemos bajar. A nivel 13. Ya limpié todo. Hasta el waypoint. Ah. Ah, sí. Me preguntaba qué eran esas escaleras de aquí. Pero pues son las escaleras para arriba. ¿Qué es esto? Esto, esto, esto es nuevo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Como un acertijo o algo así? Qué extraño. Pero pues no hace nada. Seguramente es en cooperativo con varias personas. Y todas se pongan en uno de esos botones. Funcione, pero... ¡Vamos para abajo ya! ¡Fuck it! ¡Qué emoción! Ya casi. Llegamos con Diablo. ¡Apenas llevo 10 minutos de video! Pensé que me llevaría más... Ah, pero es que la mayoría lo hice fuera de cámara. ¡Ejejeje! Limpié la mayoría del piso. Vamos para abajo. ¡Esto ya es el infierno! Nivel 13. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Qué pedo con ese güey! ¡Uf, uf, uf! ¡Chale! De a uno solo está bien. ¡Pring mail! A ver, no tengo nada. Quiero subir este... No tengo scrolls de identificar para ver qué armadura me dieron. Más Vipers de estos. ¡Uy! Un demonio. Stormlord. ¡Más Vipers de estos. Recuerden... Me faltan 2... 3 niveles. Y ya lo acabamos. Bueno. Sí puedo matar al jefe final. Claro. Suponiendo. Hay aquí. Son como barriles. Sí. Son barriles. Está súper... Oscuro, ¿no? ¡Uh! Son inmunes al fuego. No, pero les hace lo que el viento a Juárez. ¡Ah! Estoy harto de las trampas. Ya ahora sí me voy a poner a... Checar los cofres antes de abrirlos, eh. Porque esa trampa... El cofre me quitó toda la vida. No sé, vale, güey. Mira el infierno. Qué bien. Se hubiera esmerado un poco más. En las demás... Habitaciones. Más arriba. Como aquí. ¡Oh! ¿Hacia la ciudad? ¿Qué? ¿De dónde está esa estúpida? El mapa se supone estar entre la roca y el árbol, antes de la briga. Debería ser... ¡Ah! ¡Hola! ¡No te veis ahí! ¡Ah! 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 Ese es igual que el que tengo. Tiene menos durabilidad incluso. ¿Más 3 de destreza? ¡Mmm! Este tiene más 3 a todos los atributos. Más 2 a todos los atributos. 20% más rápido. Absorbe la mitad de los daños. Si me equipo este, no puedo... Esta es una basura. Armadura 4, armadura 3. Pero este te lo hiciste fuego. Ah... ¿Y ya? Bob de Nirvana. Juego más 4 a destreza. Esto es mejor. ¡No mames! ¿Cómo voy a vencer a ese jefe? ¿Qué te ayuda, mi amigo? Tengo muchas quests que eventualmente creo que... Haré. O tal vez no. Yo qué sé. Nel, porque muchas... Ah, mira. Es un mapa de este güey. Hola. Hmm. Mapa de una búsqueda. Y la clic derecho para mostrar un lugar encontrado. Un lugar oculto. En tu minimapa. ¿Como este? ¿Cómo voy a llegar allí? Por suerte, pues, ya desbloqueé el atajo del infierno. Mira. Una cueva. Puede ser una trampa de este güey. ¿Sabes? Pues, sirve que subimos unos niveles, ¿no? Como si fuera ese güey tan fuerte para venir aquí, obviamente... Me dejó el mapa para que lo descubriera yo. ¡Oh! Son muchos, ¿no? ¡Ah! Es su veneno. Asqueroso. Más daño me hizo su veneno que ellos mismos. Scroll de golem. ¡Mío! ¡Ah! 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 ¡Maldito sea! Es un maldito veneno. ¡Ay! ¡Uy! ¡Un longbow! ¡Bien! ¿Ya lo agarré? ¡Sí! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! 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 Ay, ay, me voy Yo me voy Boroguel se llama Mucho gusto Boroguel Yo soy Un tipo ¿Cómo va el meme? Mucho gusto, yo soy un pendejo Borrel, Borrel Estás muerto, mijotito Oh, qué daño Shutout Ahora, ¿dónde pondría esto? No tengo maná, por favor Wow Son muchos Ujú Ay, ay, se va a romper mi arco Debí haberlo reparado Pero pues tengo teleporters ahorita Relájense dos chingos Para acá abajo Maybe Ya no hay nada Ese vato, qué pedo Seguramente, no sé Quería vender mi Quería venderme su mapa Y lo perdió Yo qué sé Y qué bonito Esas Oh Esas explosiones crearon Una salida Las explosiones Lo arriben ¿Quién las dejó allí? A ver ¿Fui yo? No lo creo Chale, me les haces daño Me Hello ¿Para qué se? Cacha Lo que sea What También poquita experiencia Bueno, lo normal 200 400 Que hay aquí Buenas Me la pela Ah, mira El scroll De la Maldición de piedra Lo puedo usar En el jefe De acá abajo Tal vez Ya llegamos al final Ok Piper Un escudo Aunque ni idea Para qué vine Nada más Porque ese güey Me dio un mapa Qué fea cuesta Una barbacoa De estos güeyes Oh Tan drogados Jojojo ¿Por qué hay tantos? Oh, jajaja Oh, y veces Tan drogados ¿No? Otero Aj Jeje Ah Wow Son un chingo Auxilio De a uno en uno Por favor Ay, 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 ay Ah Tiene un putero de vida Si no vienen sus amigos Si no vienen sus amigos Si lo mato Chale Ah No veo nada De repente De repente Se dejan venir Ya Ya trabado Ya Qué buen Veneno Oh Oh Muerto Chale Vamos a Ay, ay, es que Quiero comprar algunos Ítems Al güey ese Que te vende cosas Que no sabes qué Son Hasta que las identificas Al menos Creo que unos arcos Un arco Estaría bien El pedo es que Nunca sabes qué Te va a tocar ¡Ajá! ¡Whaaaat! Se me acabo de romper El arco Lo bueno que no se Destruye ¿Te imaginas? Wow ¿Qué puedo hacer para ti? Prepara todo Y Hola, mi amigo Quédate un tiempo Y escucha Wow ¿Qué puedo hacer para ti? Toma Esto Toma Cliff Wow A ver ¿Qué tienes? Ay Ah, yo es que Quiero uno de estos Bob's Lane Si no Me voy a vender Una mamada Me voy a vender Una mamada Te lo hace Vamos Ya casi Te haré Bueno Yo creo que ya Terminé esa cueva Eran los últimos Que quedaban Chales con la vitalidad Bro No sirve de Tanto Iba a guardar Mi oro Tengo 38 mil Muchísimo Hola Agarraremos ese escudo Aquí hay otro Cofre Scroll de Infravisión Esa mamada No traje No traje Pociones de mano ¿Qué onda con él? Creo que no Puedes usarlo A ver Pinche Escudos Parece de chiste Güey ¿Quién habrá diseñado Esa mamada? Y el güey Que lo hizo Llorando Ahorita Ay Me dijo De cosas no es cierto, no te creas ya la terminamos fea cueva nada más que vea llegan de a muchos y me espantan me sacan de pedo a ver un arco de izquierda se dejan venir mis cuevas favoritas la verdad jejejeje mío ay está horrible ni siquiera está encantado estos bueyes no los recuerdo chales justo cuando ya había llegado al infierno están bien fuertes resulta what? otro de esos jefes chale están bien cabrones pensé que ya había terminado con la cueva pero eso que están drogados están drogados vengan por acá el fuego por favor qué les pasa se están ocultando bro devorador está bien lleno de monstruos este esta ciudad no quien se le hubiera corrido quedarse oh y esos bueyes por qué no vienen ok viper inmune a la magia pookworm de snot como se traduciría como lombriz de vomito si están heavy no te puedes distraer dos segundos son dos solo es este por favor muévete muchas pociones porque quita un potero de vida desgraciado qué pedo no deja de atacarme bro están esteroides ¿qué te da, mi amigo? Me trabo Ay, que mamadas X No por tu mapa, güey ¿Estás orgulloso? El infierno Así pasa Está bien loco ese güey, ¿no? No dejó de disparar Ni un segundo Ya ni yo Bueno, tal vez yo sí Hago ese tipo de cosas Parece que ese ya es el final de la cueva Llevo diciendo eso media hora Bueno, nada, como Bueno, pues sí Perro Regresa con toda su vida Astrocillo, güey No mames ¿Cómo le voy a ganar? Tenía toda esa ventana Para pegarle y no ¿Quieres meter tu poción ahí? Jejeje, te engañé Ja, 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 te engañé Au Le encanta mantener la distancia al perro Por favor Ja, ja, ya te agarré justo donde te quería Maldita Lombriz de vómito Se llama el Snot El Moco Moco lombriz de vómito o algo así Pitchgum de Snot se llama Shingale Un amuleto Quiero esta poción de maná Vamos Me mató una vez Y se me cayó todo este oro Ni pedo That's life, bro Tiene una pequeña side quest Ahí Oh, maldita sea Pueden por favor No ser tan ojetes De dispararme entre todos Desde lejos Ah, qué daño Dios mío Otro Que no dejas dispar Cha Acúrate Qué mamada Muchos cofres Muchos bueyes de estos también Asquerosos Desgraciados No le doy desde aquí No le doy desde aquí Mamón No, están en el puente Me van a rodear 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 Au Jeje, aquí Desde aquí no me dan Chale No sé Creo que Importa mucho Tu posicionamiento Qué mamada Me van a dar En los cofres Ah, por favor Negro Deja de moverte Como idiota Lo de aquí Solo son pociones Huevos Para tu vida Manas Es que Se ven un putero Cuando spawnean Oh, sí son un putero Son un putero Ouch, ouch, ouch O sea, uno en uno Bitch Ni modo Y a moverse Cuando te tiren El veneno Voy a comprar Más pociones Ah, mira Es que Hace de identificar ¿Dónde está? Al amuleto Cha 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 Me he dado cuenta Que mis amuletos Son unas asquerosidades Hola ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Yo vi un montón Vi muchísimos Que venían Si a mí A mí Parece que no eran Tantos Lol Bailen Perra A mí Perras Ya es todo Creo Ah, no Miren más Por este lado Chale Ya no tengo Pusiones Voy a abrir un portal Para huir Cuando vengan Un chingo Buenas Es justo lo que estaba buscando Oh Dice justo Lo que Estaba buscando ¿Qué encontré, bro? Hey Puedo Bilar La whole Vila ¿Qué? Hacia lo desconocido Cha Vamos Tienes espacio Sé que tienes No seas cabrona Vamos a vender cosas Vamos a vender Yo soy millonario Y tú no ¿Qué significará? ¿Hacia dónde me llevará? Hacia lo desconocido Hola, mi amigo Quédate A ver Pa Wow ¿Qué puedo hacer para ti? Basura No me interesa Toma 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 A ver Resiste al fuego 21 Y el que tengo ¿Cuánto resiste? 25 26 Pero me da Me da destreza Más treza Destreza Resiste a magia 30% Durabilidad Armor 13 ¿Este también? Oh Que bien Toma Esta es una basura Resiste magia Es mejor que maná Ah Más cuatro magia Ay, qué huevo Ah Esta también está chido Pero no me gusta ¿Qué le da a ti, amigo? ¿Qué le da a ti, amigo? ¿Qué le da a ti, amigo? Unas potiones Guardaré mi oro Bueno, este que tiene Saludos Quiero uno de estos arcos Chidos Que me venda Este güey No mames Tengo un buen de oro 79 Quiero un arco No puedo llegar Ahí Por aquí No es ¿Qué tiene que...? ¿Qué tiene que...? Ay, este güey no dice Nada A ver Hacia lo desconocido ¿Dónde estoy? Soul Stone Chamber Camara de la Piedra del Alma Se ve raro Una palanca ¡Uy! ¿Quién es ese? Un mago Un mago de sangre Aratus Toma, mi perra No hace nada No puede pasar ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de venir aquí contigo ¡Au! Una espada ¡Ni! ¡Ni! ¡Chale! Oye, una espada y muy cabrona Muy cabrona tu espada, felicidades Una palanca ¿Qué hay aquí? Otra palanca ¡Uy! ¡Otro mago! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito lugar que tienen por aquí! ¡Te felicito mil! ¡Uy! 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 ¡Au! Te felicito mucho Felicidades por su lugar De origen Se hicieron una cueva Muy bonita Un esqueleto Esos Esos salen Unas En pieas niveles ya Una palanca Creo que En medio va a salir otro mago Y me va a violar Otro maguito Buenas tardes ¿Cómo están? Felicidades ¡Ah! No mames Casi me mata de un golpe Buenas noches Descansen Un hacha ¿Por qué los magos Tirarían? ¿Por qué unos magos Tirarían Hachas? Y espadas Libro del sacrificio Hay que cosas Ya le di la vuelta Solo puedo ir Para acá Hay una palanca Por aquí Era esta Justamente Por aquí hay una palanca Y no la estoy viendo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay pressure plates No puedo pasar Por aquí Ni por aquí A menos que Le dé a las Tablillas Esas de presión Seguramente es de tiempo O algo así Pensabas que Era tan fácil ¿No? Aquí hay otro Librero Inferno ¿Qué onda con la música Toda terrorífica Toda terrorífica Toda terrorífica Toda terrorífica Toda terrorífica Y hay otro Listo Listo Oh Se desbloqueó Todo el escenario De en medio Tengo un mal sentimiento de esto De a varios Están bien locos Me abrí un portal Aquí no les molesta Hola mi amigo, quédate un tiempo y escucha Se ven UPS pero no tengo capacidad para esto Esto lo puedo vender ¿Qué te da, mi amigo? Todo el oro Aquí ¿Cómo voy a regresar, bro? ¿Qué te da, mi amigo? Vamos ya de vuelta Caminando Ya que A la cueva Está bien lejos Mientras le voy a contar una historia De cuando encontré un pinche mapa Feo Y... Y un güey con pata de palo Me dijo Ay, ¿no has visto mi mapa? Y yo le dije No, la verdad no Y seguí el mapa Seguí el mapa Y me llevó A una cueva Con unos magos feos Ay, yo que sé Morillo Nivel 22 Tengo muchísimo daño, bro Que me falta es vitalidad Para abajo Para abajo Chales Chales ¿Qué pido con el arquero? Hola, buenas noches De a uno en una, por favor, negro ¿Sí? No les voy a pelear De a varios Se los advierto Ahí vienen Ahí vienen Hey, profané su roca Ahora que Uy, me soltó un escudo Ese güey No puedo No puedo No puedo No puedo Ah, cierto Venga, pero de a uno Che, desgraciado Te voy a pegar Desde aquí Uy, ahí viene Astrólogo Amraric Se llama Chales putos Nada más pueden De a varios Qué perros Ahí viene el otro Así, así Así Vamos a desangrear a tus Ah, yo era el que hacía esa cosa Güey Te relajas, eh Te relajas la raja Ah, están muy cabrones Te relajas la raja, bro Ven aquí, bro Muerto Como al muerto Que es Están locos Se pusieron a hacer magia negra Ahí, falta este güey Véngase usted Este ya está bien pendejo That color's your shuttle Esto es mi necromancia Qué buenos efectos De sonido Se cargan Estos güeyes Velo Eran de Eran cuatro magos Me violaron De todos Véngase Véngase Le advierto Está usted advertido Que no va a poder conmigo Tiró muchas cosas Breastplate Leather armor Hard leather armor Son basuras estas cosas Así es Compañeros Voy a ir para acá A ver qué Pero Se pasaron de lanza Entre un chingo Obviamente Me iban a violar Por acá no puedo pasar Y ya no hay más Pressure plates Así que Degré por terminado En el episodio de aquí Nos vemos en el siguiente Bye 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 ¡Gracias!